Y bueno, hasta que podremos hacer una reflexión sobre los problemas de la relación, de la comparación y de la conexión. Pero yo voy a empezar por identificar o por hablar un poco de algunos de los vicios o de los problemas metodológicos y epistemológicos que dificultan la comprensión y la producción de conexiones. Bueno, antes que dificulten la capacidad de producción de complejidades suficientemente potentes para que sea posible desestabilizar presupuestos y instigar nuevos caminos posibles para el pensamiento. ¿Así está mejor? ¿Mejor? ¿Así está bien? Ok. Bueno, nosotros sabemos que grande parte de la producción postmoderna, teórica y postcolonial en la antropología y en otras áreas de las artes y de las humanidades, tiene como un foco central las críticas del problema de la representación y de la autoridad. Por un lado, la crítica de la representación mental y del sujeto centrado en sí mismo, que es productor de teorías y de perspectivas comparativas elaboradas desde algún punto de vista de Sirius. Es decir, por un supuesto privilegio epistemológico que sería exclusivo del teorizador occidental. Y por otro lado, esta crítica de la representación discursiva también se dirige hasta la producción que este mismo teorizador metropolitano produce como una posición de autoridad. O sea, él es la persona que tiene la autoridad para hablar de fenómenos o de colectivos y así proyectar su narrativa, su gran narrativa explicativa sobre un conjunto de fenómenos. Entonces, que la crítica postmoderna, elaborada por muchos autores como James Clifford, Michael Tosig, Stephen Tyler, George Marcos y tantos otros, pretendía crear como una especie de descentramiento o mismo de destrucción de la producción del discurso explicativo y comparativo. Por tanto, se utilizaba estrategias tales como la polifonía, o sea, la disposición de las voces de los otros de una manera horizontal, o los procedimientos de montaje y de colaje, que serían capaces de producir también un régimen de discurso descentrado o horizontalizado. Eso se asociaba a una defensa recorriente de la sensibilidad, o sea, de la afección, de la experiencia como matrices epistontológicas supuestamente más eficaces, puesto que menos cerradas en el problema de la razón, para la comprensión de un régimen de partida entre occidentales y no occidentales, modernos o no modernos. Bueno, Marilyn Stratton ubica muy bien los problemas que son como responsables por el fracaso del proyecto postmoderno, en el libro que se llama Partial Connections. Y es muy chistoso porque es un libro que es elaborado exactamente en el mismo tiempo que los discursos postmodernos son producidos en antropología y en otras áreas. Lo que pasa es que los procedimientos de montaje, así como de multiplicación del discurso, imaginaban que podría ser posible producir conocimiento sin la existencia de un centro o de una posición privilegiada. La crítica a la centralización del sujeto y su privilegio epistemológico capaz de producir teorías explicativas y comparaciones generalizadoras era entonces en la postmodernidad confundida con la inexistencia total de un centro. Eso tenía llevado a un bloqueo o una interrupción muy fuerte de las posibilidades de producción de conocimiento en la antropología en favor de una denuncia política constante y generalizada de la producción de autoridad discursiva que por su vez era y sigue siendo muy influente en las artes visuales, en las ciencias humanas y que también era incapaz de comprender la producción de complejidad generada por la multiplicidad ontológica y por la necesidad de producción de una conexión traductoria. Entonces que hay como una denuncia política que fue y es muy importante pero que quedaba como en el medio camino para la solución de lo que es la comprensión de otros regímenes de conocimiento y de expresión. Entonces que, claro, es una denuncia correcta de las proyecciones discursivas imperialistas pero al mismo tiempo es una especie de suicidio epistemológico y de la posibilidad de relación entonces que es solo como parcialmente satisfactoria desde el punto de vista político y conceptual el discurso postmoderno. Porque con esto no se desarrollaba más la tarea de aprofundar efectivamente las cuestiones levantadas por el encuentro entre mundos posibles. O sea, o qué efectivamente se puede decir, por ejemplo, sobre la imagen o sobre la materialidad o sobre el pensamiento en este encuentro. ¿Cómo se puede comprender las condiciones posibles de existencia de las categorías en estos entrecruzamientos de mundos? Y más, ¿cómo se puede comprender las relaciones o las conexiones y las desconexiones posibles entre distintos conjuntos de presupuestos sobre lo que existe? Lo que es una definición posible de ontología elaborada, por ejemplo, por el antropólogo brasileño como Mauro Aumeida. O sea, ontología es el conjunto de presupuestos o de asunciones sobre lo existente. Esto no es fijo, ¿no? Esto varía. Entonces, que una conexión traductoria que sería capaz de producir estas cuestiones, ni todas ellas puestas exactamente en estos términos por Marilyn Stratton, yo soy yo que estoy haciendo una reflexión que parte del libro de ella, solo puede ser realizada por algún centro, ¿no? O en mejores palabras, por alguna posición determinada. Para que la conexión se produzca, hay que haber alguna posición, ¿no? Que es responsable por la conexión. Pero, ¿cómo es posible postular un centro o una posición sin que este centro sea, por un lado, el referente al sujeto solipsista, ¿no? El sujeto centrado en sí mismo y sus representaciones mentales. Y, por otro lado, la inexistencia total de un centro, ¿no? Que era planteada por las teorías postmodernas, ¿no? O las críticas postmodernas. Bueno, la solución propuesta por Marilyn Stratton para esta poría, ¿no? Es hecha a través de un empréstimo heurístico de la teoría del ciborgue que ha sido elaborada por Dana Haraway en los años 80, ¿no? Es un texto muy conocido, el Manifesto Ciborgue. Pero ella toma de empréstimo la teoría del ciborgue de Dana Haraway para repensar el problema del conocimiento en la antropología, ¿no? Y con eso Marilyn Stratton imagina, entonces, una posición que sea identificada al cuerpo y no más al sujeto, a la posición del sujeto que tiene un privilegio explicativo, teorizador sobre el mundo, ¿no? Y, claro, este cuerpo no es el cuerpo natural o orgánico, sino mucho más bien el cuerpo ciborguista, ¿no? Que es un cuerpo que no puede ser comprendido como una unidad que se contrapone a una totalidad. Tampoco es un individuo capaz de proyectar una perspectiva privilegiada sobre el mundo, ¿no? Tampoco es una realidad orgánica o natural que es marcada por la sensibilidad y su contraposición a la razón. El cuerpo ciborgue es más un conjunto de relaciones. Es como un punto de convergencia de una determinada configuración relacional. Escuchen bien, ¿sí? Ok. Las fronteras o los límites no coinciden con aquella de un individuo y de sus representaciones mentales. Él es como una entidad que no puede ser reducida a la división entre naturaleza y cultura, ¿no? Y otras tantas como afecto y entendimiento, sensibilidad y razón, tecnología y organicidad, o realidad y ficción. El centro de este cuerpo ciborgue es, por tanto, el punto de encuentro de una serie de extensiones y de acoplamientos. Entonces, como él no coincide con el sujeto centrado en sí mismo, el cuerpo ciborgue no produce comparaciones a partir de una perspectiva privilegiada. Él produce compatibilidades y no comparabilidades. Entonces, esta es una distinción muy importante. Son las compatibilidades que están en cuestión y no las comparaciones. Y es a través de sus compatibilidades específicas que este cuerpo puede ser descrito como poseedor de una u otra competencia, de una u otra competencia determinada. ¿Vosotros tienen un problema con el micrófono? ¿Está bien ahora? ¿Sigo? No. ¿Ok? Bueno, mejor ahora. No quiero sonar como un ciborgue aquí. ¿Quién ha dicho que es la última frase? Ok. Yo he dicho que el cuerpo ciborgue no produce comparabilidades o comparaciones, sino compatibilizaciones. No comparaciones, sino compatibles posiciones y posibilidades. Bueno, entonces es... Bueno, solo que pasó una cosa aquí con él. Entonces, es a través de sus compatibilidades específicas que el cuerpo ciborgue o ciborguista se conecta con otros cuerpos a través de sus competencias recíprocas. Entonces, que no hay una competencia que sea más privilegiada que la otra, ¿no? Y eso todo se da, claro, en un plano horizontal y no más como en una posición privilegiada vertical, ¿no? Que tiene el privilegio desde el punto de vista de Sirius. Pero tampoco este plano horizontal es un plano indistinto, sin centro, sin un punto que sea el punto que es el punto por el cual, a través del cual el conocimiento se produce, ¿no? Pero lo que es interesante es que con eso no deja de existir una cosa como una escala predeterminada, ¿no? Para la producción de relaciones. Pero lo que pasa es mucho más una proliferación de conexiones entre centros de una complejidad que posuen sus respectivas escalas distintas, ¿no? O sea, hay muchos, infinitos o múltiples parámetros conceptuales que se involucran en operaciones de acoplamiento, ¿no? Con eso, ganarse una nueva perspectiva para el conocimiento sin que él necesite, él tiene que desaparecer completamente sobre la crítica demolidora postmoderna de la posición, por ejemplo, del antropólogo o del teorizador occidental, ¿no? O, por el otro lado, en la projeción unilateral de presupuestos teóricos occidentales sobre otros modos de existencia. Entonces, eso es muy distinto también del viejo problema del relativismo cultural, ¿no? Que también es uno de los dilemas del pensamiento postmoderno, ¿no? No se trata exactamente de imaginar un punto predeterminado como la naturaleza o la realidad alrededor del cual girarían distintas interpretaciones culturales o distintas creencias, ¿no? Estas distintas posiciones que son, por tanto, toleradas por el relativismo cultural, pero no efectivamente consideradas como serias, por así decir, ¿no? Pues ellas son solamente interpretaciones. Entonces, que los otros, no sé, los Yanomami, los Tupinambá, los Yoruba, etcétera, tienen sus culturas, sus interpretaciones sobre el mundo, la realidad, mientras que los científicos tienen todavía la explicación, la posibilidad de explicación y de totalización y toleran por una generosidad imperial, ¿no? La existencia de los otros, pero desde que no amenacen la posición de la producción del discurso científico, ¿no? Ese es el modelo clásico del relativismo cultural, ¿no? Lo que se plantea ahora es una otra cosa, es un problema relacionalista y no un problema relativista, ¿no? El problema no es conectar distintas interpretaciones de un mundo, sino mucho más bien conectar distintos mundos con sus distintos presupuestos teóricos y expresivos, ¿no? Por lo tanto, más una vez, el problema no es el problema de la comparación, sino mucho más bien de la compatibilización que se produce entre estas conexiones de mundos, ¿no? Bueno, la utilización de la imagen del ciborgue de Donna Haraway por Marilyn Stratton puede también nos llevar a imaginar una alternativa para el problema de la incomensurabilidad radical, ¿no? O sea, el problema que supuestamente sería responsable por impedir las relaciones entre distintas ontologías, ¿no? Este problema de la incomensurabilidad radical, que es también una cosa directamente asociada al relativismo no más cultural, sino más ontológico ahora, ¿no? Ha sido estudiado por muchos autores, ¿no? Hay uno que es clásico, que es el Word and Object, de Quine, un teorizador de la filosofía analítica, ¿no? Que habla mucho del problema de la equivocidad entre homónimos, ¿no? Para tratar justamente de este problema de la incomensurabilidad. Entonces, él plantea un ejemplo, es un ejemplo ficticio, ¿no? De un encuentro entre un lingüista y un nativo, ¿no? El nativo dice gavagai, apuntar, cuando él apunta para un conejo, una cosa que el lingüista va a traducir como conejo, ¿no? Ahí el problema es, son las cuestiones que Quine postula, ¿no? Los términos conejo y gavagai son ontológicamente cointensivos, ¿no? ¿Cómo garantizar que gavagai, en el momento en que es utilizado por el nativo, no se refiere en la realidad, o para aquella realidad, ¿no? A un estadio, un segmento, un estado de conejitud, o alguna cosa así, y no exactamente a un conejo, ¿no? La especie o un animal, el conejo, ¿no? Nada garantiza, pues no existe una escala previa, ese es el problema, ¿no? Que su empleo pueda conceder específicamente con este ítem presupuesto por el lingüista o por el antropólogo, ¿no? O sea, por el traductor. Entonces, ¿cómo es posible producir conocimiento que lleve en cuenta esta diferencia, no? ¿Qué es una diferencia propiamente ontológica, no? Exactamente, o no solo cultural o identitaria. Es una diferencia que dice respecto a lo existente, ¿no? ¿Cómo es posible producir conocimiento sin que eso sea como, sin que con este problema quedamos siempre prisioneros de la inconmensurabilidad radical, no? Claro, es que el problema es que un término como Gavagai, jamás puede ser traducido como solo uno a uno, ¿no? Hay siempre con una red de significados o de otros términos que se conectan a este, que tienen que ser buscados por el traductor, ¿no? Bueno, entonces, la solución para este problema no es, evidentemente, la proyección de un campo de significado sobre el otro, ¿no? Y tampoco la imposibilidad de toda la tarea o todo el trabajo de traducción, ¿no? Entonces, lo que sería más interesante, tal vez, sea pensar la proliferación propiamente infinita de conexiones parciales entre universos distintos de sentido que jamás se totalizan o terminan o se completan en una conexión total, en una explicación total o en una traducción objetiva final, ¿no? Lo que es chistoso es que, claro, no es posible de totalizar todo el campo de sentido que está por detrás de un término aislado como Gavagai, ¿no? Este campo está como que suspenso en una virtualidad, ¿no? Mientras que en el momento específico de una tarea de traducción o de conexión, lo que se hace es focalizar en términos específicos, ¿no? Pero lo que pasa es que la ignorancia del sistema virtual es responsable por la producción de procesos de equivocación tradutoria que se hacen sin controle, ¿no? O sea, cuando tú tomas un término como Gavagai o, no sé, una cosa como un objeto etnográfico, ¿no? Cuando sacas una pieza de una disposición ritual específica y la transformas en un objeto etnográfico y no llevas en cuenta todo lo que está por detrás de la pieza en su contexto original, ¿no? Esos procesos de transformación, o sea, de equívoco tradutorio, los equívocos son cosas que se pasan entre juegos de lenguajes. Un error es lo que existe dentro de un juego de lenguaje, ¿no? Si yo digo, no sé, que París es la capital de Alemania, eso es un error, ¿no? Pero un equívoco es lo que se pasa entre mundos, ¿no? Es imposible de detener la producción de equívocos, pero es posible de tener un control, algún control que sea crítico y conceptual sobre la proliferación de equívocos, ¿no? Eso es un problema sobre el cual muchos antropólogos hablan. Eduardo Viveros de Castro es un ejemplo. Marshall Salins también utiliza de un concepto que se llama Productive Misunderstandings o Working Misunderstandings, que es exactamente este, o sea, es la tentativa de no ocultar la multiplicidad de distintos estados de cosas que están como por detrás de las palabras, ¿no? Lo que, bueno, la posición del antropólogo entonces sería justamente esta, de elaborar como una especie de mediación traductoria entre distintos conjuntos de conocimiento y sus distintos referentes, ¿no? Y tal vez la noción de obviación que ha sido obviación, que ha sido pensada por antropólogos como Roy Wagner y Marilyn Stratton, puede ayudarnos a comprender lo que se pasa, ¿no? Esta noción ha sido confundida con la noción de la relación entre figura y fondo, pero no es la misma cosa, ¿no? Esta noción viene como una tentativa de explicación, en primer lugar, de lo que se pasa en un régimen económico del don o de la dálleva, que se contrapone al régimen económico de la mercancía, ¿no? Que es occidental o capitalista, ¿no? En estos regímenes lo que se presupone es siempre una relación de intercambio entre sujetos, y no entre un sujeto y una cosa. Cuando tú compras alguna cosa en una tienda, interrumpe la relación entre la otra persona que está por detrás de la cosa, ¿no? Porque la plata interrumpe este vínculo que es un vínculo social. Mientras que en un mundo del don o de la dálleva, la relación nunca se termina, ¿no? Entonces, que cuando intercambias, no sé, animales o alimentos con la otra persona, por detrás de un animal siempre hay una otra persona, aquí hay un otro animal y una otra persona y un otro animal y una otra persona. Entonces, que las relaciones están como que embutidas unas en las otras, unas en las otras, hasta el infinito, ¿no? Entonces, lo que pasa en un instante, en un punto específico de intercambio, es exactamente eso. Las dos personas que se confrontan en un momento de intercambio saben que este momento obvia toda una otra relación que no es de figura y fondo, sino propiamente infinitista, ¿no? De otras tantas relaciones embutidas en las otras. Hay un efecto aparente de figura y de fondo, pero que es solo como una herramienta explicativa para tratar de complejidades más vastas que están por detrás, ¿no? Del fondo que es presupuesto por las dos personas que se engajan en una relación. Y eso es una tarea, plantea Marilyn Stratton en otros textos, de análisis. La persona que establece una relación de intercambio con otra tiene que ser capaz de analizar, de decomponer el evento y saber lo que pasa por detrás en el pasado y lo que pasará en el futuro, ¿no? Porque ella quedará como que prisionera de esta situación de intercambio, ¿no? Bueno, entonces lo que se pasa es que esta red jamás puede ser totalizada o actualizada o siquiera como explicada completamente, pero tampoco puede ser ignorada, ¿no? Por el analista, sea él un parcero de una relación de intercambio o un traductor, ¿no? Yo estoy empleando eso como una metáfora para que podamos comprender el problema de la traducción, ¿no? Lo que pasa es algo similar, ¿no? Cuando tienes el concepto, no sé, de substancia, tiene por detrás del concepto de substancia el concepto de individuo, por detrás del individuo de representación, por otro, otro y así hasta, no sé, hacer una relación indefinida de conexiones entre conceptos que tienen que ser más o menos, tienen que estar más o menos presentes en el momento que una persona se establece una relación traductoria con los conceptos de los otros, ¿no? Claro, cuando yo hablo de conceptos no hago una distinción categórica entre conceptos, imágenes y objetos Todo esto es parte de una misma complejidad, ¿ok? Lo que es interesante entonces es que esta imposibilidad de una convergencia o de una estabilización final del proceso de conexión de conocimientos todavía produce entonces un procedimiento de replicación, ¿no? De variación de sentido Pero que necesita ser hecho o necesita ser producido por algún cuerpo en alguna posición, ¿no? Que, bueno, es justamente el cuerpo responsable por producir las posibilidades del sentido del conocimiento en las conexiones con otros cuerpos posibles, ¿no? Pero, bueno, entonces con eso ya vemos que la posición, la vieja posición del antropólogo como el teorizador que tiene un privilegio sobre la realidad no existe más, ¿no? Y también, claro, que no hay exactamente solo como un antropólogo que es el teorizador occidental sino mucho más bien una multiplicidad de conectadores o de mediadores que podrían ser descritos como antropólogos en otros mundos posibles, ¿no? Y eso también es interesante porque con eso podemos comprender que esta antropología imaginada por muchos autores, pero no por otros, específicamente los cognitivistas, ¿no? No es un problema disciplinar La antropología no es una disciplina sino mucho más bien una disposición relacional que es partejada por distintos regímenes de imaginación aquí en este mundo que por convención se llama de Occidente y en otros, ¿no? Y es claro, bueno, que algunos de los antropólogos o de los mediadores de aquí para hacer su conexión a través de un cuerpo utilizan sus capacidades, ¿no? Sus competencias que están concentradas en el texto, en la argumentación verbal como esta, ¿no? En el análisis de imágenes, cosas así Mientras que otros conectores o mediadores se utilizarán de otras formas expresivas para producir reflexiones conectivas Hay muchos ejemplos para eso Uno puede ser una película, un filme muy conocido de Jean Rouch que se llama Le Maître Fou Los Maestros Locos, no sé cómo eso está en español Y es un ejemplo posible, ¿no? Porque ahí, bueno, lo que se presenta es una disposición de cuerpos que son posuidos por divindades que sin embargo son como el jefe de la administración el tren, ¿no? El coche, cosas así, ¿no? La mujer del jefe y no el dios de la lluvia o sea, los dioses tradicionales Bueno, la noción de tradición está también puesta en jeque aquí, ¿no? Lo que pasa entonces es que a través de la producción de un cuerpo posuido y de la creación de una espacialidad ritual como una forma, se establece como una forma de reflexión sobre la situación política del Ghana en la década de 1950 Es una especie de antropología al revés Es una expresión que ha sido creada por Roy Wagner que ha sido elaborada por esta secta específica de la región del Ghana a través de dispositivos conceptuales distintos de nosotros de los que nosotros utilizamos Hay, bueno, otros ejemplos posibles como los cargo codes de Melanesia y de otras partes que son rituales al revés también que se dedican a atraer la carga o las cosas de los blancos a través de una reproducción, retransformación de cosas en parafernalias rituales Cosas de blancos como instrumentos, utensilios, vestimientos, etc. En la Amazonía también hay muchos procesos que podrían ser comprendidos así por ejemplo, la presuposición de que siempre hay dobles internos a la persona y que estos dobles que son como pequeñas personas humanas que habitan lo que nosotros comprendemos como un cuerpo son los responsables por hacer con que los blancos sean capaces de leer o sea, de producir discursos verbales a mirar un papel con letras Eso es un caso que un antropólogo que se llama Peter Gao estudia muy bien en un libro y yo también encontré una cosa similar entre los Marubo un pueblo con lo cual yo trabajé desde 2004 y bueno, es una otra manera de crear una reflexión sobre la posibilidad de conocimiento del otro pero que no se da a través de los textos o de conceptos sino mucho más bien a través de una función de una posible personificación que va hasta el infinito que está por detrás de todo lo que existe Entonces, eso es interesante porque ahí volvemos un poco a los puntos de Marilyn Stratton en Partial Connections La capacidad de producción de sentido a través de conexiones entre mediaciones distintas, o sea, entre antropologías al revés y tal vez la nuestra también puede ser comprendida como una antropología al revés ¿Por qué no? Ella deja de ser un comentario sobre el otro O sea, el antropólogo no es aquel que habla por el otro Este era el punto preciso de las críticas postmodernas en los años 80 ¿Quién es usted para hablar por el otro? Deja que el nativo habla por sí mismo Tampoco el antropólogo es la persona que va a hacer una contextualización del otro a través de categorías como la historia, por ejemplo Entonces, hace una contextualización histórica y por tanto explica una complejidad externa que está ahí como un fenómeno que se establece desde un punto de vista privilegiado Entonces, utilizas de la noción de historia o de la noción de cognición o de tantas otras o de inconsciente en la psicanálisis, por ejemplo para explicar una cosa externa y garantizar su posición privilegiada Tampoco la cuestión es decir que no existen distinciones entre modos de existencia Como si existiera solo una ontología o una conexión generalizada entre mundos es problema de la distinción es un problema falso que no hace más sentido como si un filósofo francés fuera la misma cosa que un chamán Yanomami como si no existieran exterioridades y sus respectivas posibilidades de conexiones Entonces, se escuchan muchas tonterías yo he escuchado muchas por ahí como que dicen que no sé que William Burroughs es la misma cosa que un chamán Yanomami porque William Burroughs produce como una disolución de la subjetividad por la experiencia narcótica mientras que los chamanes hacen lo mismo con otros psicoativos Entonces, es la misma cosa estamos todos haciendo la misma cosa no somos modernos, etc. Eso es una tontería ¿Por qué? Porque el problema del sujeto no se postula para el chamanismo Yanomami en las ontologías Yanomami y otras amazónicas no existe el problema del sujeto por tanto, también no existe su crisis y su necesidad de superación Entonces, de nuevo que por esta aparente disolución de diferencias en el discurso postmoderno lo que se hace es una neocolonización o sea, una projeción de nuestras ansiedades metafísicas sobre las de los otros y una eliminación completa del conocimiento de la posibilidad de conocer los otros Bueno, ahí está la cuestión el problema es que la persona Yanomami no presupone un centro no presupone un sujeto que tienes que ser superado, alguna cosa así Bueno, pero volvemos a otros puntos que han sido dejados abiertos Solo para organizar un poco yo he dicho que el antropólogo no puede más producir su discurso a través de una distancia privilegiada y por tanto sea capaz de contextualizar la diversidad por ejemplo, explicar lo que es un artefacto etnográfico solo a través de su percurso su recogido histórico, etc. como si la categoría historia fuera la categoría privilegiada para la comprensión de la circulación de objetos como si no hubiera otras categorías anteriores a eso o involucradas en otros procesos por las personas que han hecho los objetos Tampoco el antropólogo es como el analista aburrido que siempre tiene que contextualizar las cosas y sacarla ahora en el objeto de arte de las cosas lo que él hace es mucho más bien eso que yo estoy intentando decir aquí crear un campo de conexiones entre capacidades distintas y por tanto es el que reflete sobre las condiciones epistemológicas o creativas de este campo él no trata exactamente ni de sí mismo ni de los otros sino mucho más bien del campo de conexiones entonces eso tiene una implicación política muy importante porque para que sea posible constituir este campo conectivo es necesario garantizar antes de todo la autonomía ontológica del otro y no su disolución o su distorsión por las matrices del occidente pero es importante que algunas cosas quedan claras eso no quiere decir que perspectivas como la historia la psicología la cognición la lógica etcétera no sean importantes ¿no? ellas son ciertamente importantes pero son parcialmente importantes ¿no? la idea es que no se fije en una de esas perspectivas para producir un privilegio explicativo sobre un dado conjunto de fenómenos ¿no? pero tampoco no se puede negar que todas esas perspectivas son las nuestras perspectivas que producen conocimiento también ¿no? o sea no se trata de decir que no existe una perspectiva teórica posible sino mucho más bien que existe no puedes decir apenas una perspectiva teórica ¿no? o sea una perspectiva que descarta o que desconsidera la posibilidad de existencia de otras tomadas de posición ¿no? de otras producciones de sentido que son elaboradas en otros mundos posibles ¿no? entonces con eso puede ser posible por ejemplo comprender que una teoría de la imagen a llena por ejemplo elaborada en el chamanismo Yanomami y eso ha sido estudiado recientemente por Eduardo de Veras de Castro en un texto que se llama The Forest of Mirrors La Floresta de Cristales ¿no? que está en inglés y en portugués yo creo que también en español puede ser decir que esta teoría de la imagen que es una teoría que es elaborada para dar cuenta del problema de la traducción de términos que son corrientemente traducidos por espíritu ¿no? puede ser decir cómo esta teoría establece conexiones parciales con la semiótica ocidental que es centrada mucho más bien en el problema de la similitud ¿no? icónica ¿no? o también podríamos hacer una toda una reflexión sobre las posibilidades de conexiones parciales entre una teoría de la materialidad elaborada por ejemplo en el chamanismo de los Marubo eso es lo que yo hago en otros trabajos con las matrices ilemórficas aristotélicas o sea la relación entre forma y materia ¿no? o sea cómo la relación entre forma y materia entre soporte y la inscripción de alguna cosa en un soporte como en una pintura un dibujo una escultura etcétera no tiene nada que ver con la posible teoría de la materialidad no tengo otro término sino eso ¿no? que es elaborada en la cosmología de los Marubo pero esas conexiones son no tengo tiempo para desarrollar más estas dos posibilidades ahora si quieren después podemos hablar de eso pero lo que es importante es decir que esas conexiones parciales no son lo mismo que analogías de superficie que se establecen por ahí ¿no? para generar producciones de sentido que a todos les gustan mucho porque el conferencista salta de referencias y irreferencias y producen una impresión de erudición ¿no? sin se detener en las complejidades de cada mundo posible ¿no? no son analogías por superficie tampoco son comparaciones sin criterio entre cosas y fenómenos ¿no? la idea es la es la opuesta es de hacer con que diferencias fundamentales sean perceptibles ¿no? o sea que la teoría esta teoría de la imagen de la multiplicación intensiva que se que ocurre en el chamanismo y anomame sea parcialmente incompatible con la noción de ícone y de similitud que nosotros conocemos en nuestra tradición visual ¿no? Bueno para que eso sea un poco no puedo decir más claro por lo menos para que podemos crear un otro despliegue de la problemática yo puedo volver a un otro punto importante de Marilyn Stratter en Partial Connections que es el problema de la complejidad yo hablaba de eso en el comienzo de la presentación ¿no? en el libro ella se utiliza también de nuevo con una herramienta heurística ¿no? no es un libro de matemática pero ella va a utilizar el conocido problema del polvo de Cantor Dust el polvo de Cantor ¿no? para hablar del problema de la complexidad de la siguiente manera hay una bueno en la paradoja de Cantor empieza con una línea que después es una otra línea que es otra y otra y otra y otra hasta el infinito ¿no? una línea no es como una parte de la otra línea no es una relación entre parte y todo sino la misma línea en escalas infinitas macro y micro ¿no? eso crea como un Dust una no sé bueno que es exactamente lo que esta replicación infinitesimal produce ¿no? esta no produce exactamente partes relaciones entre partes y todos sino mucho más bien una configuración compleja que no se totaliza jamás que es compuesta por variaciones indefinidas por proliferaciones indefinidas de singularidades ¿no? las escalas menores no son exactamente partes de un todo mayor ¿no? de manera análoga ¿no? es una analogía pero estas analogías con las teorías matemáticas no son meras analogías de superficie hay una alguna conexión profunda entre las cosas ¿no? puede decir puede decir que un evento específico ¿no? y su conexión con otros eventos posibles no no es caracterizado por solo una explicación posible sino mucho más bien por una complejidad infinitesimal o por un abismo de complejidades ¿no? que llevan a su existencia entonces que siempre que bueno quieres por ejemplo no sé explicar la noción de espíritu en el chamanismo Yanomami o la el trayectoria de los fetiches para la y la invención del fetiche en las colecciones etnográficas por un factor específico o sea por una teoría específica la noción de historia hay toda una serie de otras complejidades que son dejadas de lado ¿no? que sin embargo producen hacen parte de la complejidad del mismo fenómeno ¿no? bueno entonces lo que es necesario es de hacer una es una tentativa de no sé tal vez de circunscrever alguna región específica y perseguir estas complejidades sin se detener en un punto específico y producir una especie de pensamiento que es mucho más bien una charla ¿no? un comentario infinito una conversa infinita sobre distintas posibilidades de conexión y no la reducción de eso a una posibilidad específica ¿no? bueno yo he hablado mucho aquí no he mostrado ninguna imagen ni ningún ejemplo yo creo que tal vez sea interesante solo para finalizar hablar un poco de un ejemplo posible yo voy a hacer con eso es una cosa no es tan bueno este es un dibujo que ha sido hecho por un dibujador Marubo es un pueblo hablante de una lengua de la familia Pano que vive en la frontera entre Brasil y Perú yo he trabajado con ellos este dibujo ha sido producido estimulado la producción ha sido estimulada y después ha sido publicado por una otra antropóloga que trabajó ahí trabajó ahí antes de mí y es en el dibujo lo que se ve es el cuerpo de un chamán pero el cuerpo es una entidad recursiva es una complejidad recursiva dentro del cuerpo hay otros cuerpos la idea es que el cuerpo sea como una casa comunal y que sea como aquí ese espacio donde nosotros estamos es un cuerpo con otros cuerpos dentro entonces que los cuerpos pueden salir por la puerta y caminar por ahí y volver pero el cuerpo tampoco es solo lo que se ve en la figura central el cuerpo o la persona es también los aparatos las cosas que están juntas o sea arriba es el inhalador del polvo de tabaco rapé y abajo es la pequeña botella se ve el cursor la botella de ayahuasca que es un té hecho por una infusión de una liana y la botella con el rapé eso todo compone la persona del chamán y hay otros detalles aquí que son los objetos mágicos que él tiene para danzar bien y aquí también en sus manos son setas pequeñas setas mágicas que pueden ser jugadas en los enemigos proyectadas bueno yo quiero hablar no quiero hablar de todo pero quiero hablar solo de este instrumento específico que es el inhalador ok aquí se ve algunas fotografías que yo he sacado primero de dos chamanes Hobson o Isco Osho que es el que está en la jamaca y otro que es Antonio tenemos entonces que esta figura que no es Robson pero sino mucho más bien una persona que está en él no voy a llamar eso de espíritu es solo una persona otra transmite o proyecta el rapé en la narina de un aprendiz aquí Antonio yo he preguntado para él me gustaría hacer una fotografía del inhalador del rapé ¿puedo hacer? él ha dicho sí pero espera un rato y ahí fue se vistió con todas sus cosas y bueno ahora tú puedes hacer la fotografía o sea no se hace fotografía de un ítem aislado eso no existe ese es el punto de Marilyn Stratton en Partial Connections no existe una flauta en la misma lo que existe es una flauta en conexión con cuerpos entonces él está con el inhalador en las manos y después tiene aquí en la frente un pequeño una botella que es una botella de medicinas occidentales en la cual él pone el rapé esa es la botella tradicional entre comillas la original en la cual el rapé se almacenaba antes y en su mano izquierda es uno una es el huino es una bueno no sé cómo se dice en español un callado un bastón ¿no? que es el bastón que los chamanes utilizan en el camino de los muertos para afastar los muertos y los espíritus malos bueno después yo voy primero mostrar las imágenes y ahí explico ahí está de nuevo el inhalador en su mano derecha ese es el plan de la maloca que yo he dibujado al fondo aquí como se ve que el inhalador de rapé está aquí ¿no? es el lugar donde en esos bancos se sientan los hombres los chamanes los jefes las mujeres no se sentan ahí ¿no? las más viejas sí pueden algunas veces pero las las chicas no y aquí está la botella de ayahuasca y la botella de japé ese es un instrumento de percusión entonces que en la primera imagen el chaman está en la jamaca no exactamente en la puerta como es en general la jamaca del chaman queda como aquí está un poco más como aquí pero todavía exactamente da las cuestas las espaldas ¿no? para para que los espíritus puedan entrar en su cuerpo casa a través de la puerta ¿no? bueno lo que pasa es esto ¿no? que es que el rewe que es el nombre de ese instrumento ha sido formado en el principio del mundo por los espíritus por un procedimiento de montaje con huesos de pájaros de hakamin no sé como eso se dice que es un hueso como eso que ha sido conectado con otro hueso ¿no? que entonces ese no es un instrumento que ha sido producido por los humanos es un instrumento que sin embargo los humanos pueden replicar pueden hacer de nuevo pueden destruir etcétera pero que no tienen una origen humana ¿no? este es un instrumento complejo él también sirve para capturar y para expulsar los dobles de las personas entonces se pone como aquí en el pecho o en otras partes de la persona o en la boca para sugar o para soprar los dobles que así entran y salen de la persona ¿no? él también es un instrumento de observación es como una luneta ¿no? para mirar a tierras distantes y es un instrumento de escucha se puede poner en la oreja para escuchar lo que pasa por ejemplo en los inframundos lo que dicen los habitantes de ahí ¿no? y por tanto es un instrumento de traducción es un instrumento que los chamanes utilizan para traducir la multiplicidad de lenguas que existen la multiplicidad de otros mundos ¿no? posibles con los cuales eso que es llamado de sociedad marubo pero que en la verdad en la realidad no existe siempre estableció creo relaciones ¿no? y también es un instrumento que transmite Shin'an que es esa suerte de categorías que se pueden traducir por energía por principio vital lo que quieras ¿no? entonces que mientras el chaman aplica el rapé en un aprendiz él también transmite su conocimiento substancia porque el conocimiento es como una propiedad física ¿no? ustedes pueden ver que yo estoy siempre aquí como prisionero del problema de la traducción ¿no? en los términos que claro tienen una trajetoria ¿no? que si yo estoy trabajando con un texto es más fácil de evidenciar pero en una ponencia no tanto ¿no? entonces bueno entonces ahí está el instrumento ha sido formado hace mucho tiempo por los espíritus es un instrumento que permite la captura y la expulsión de los dobles él es un instrumento de observación y de escucha es un instrumento por tanto de traducción ¿no? es un transmisor de propiedades vitales y es también un componente de la persona o de la casa ¿no? la persona casa aquí se puede ver que es un componente de la persona pero también como la persona es desde su punto de vista interno una casa entonces también es un componente de la casa como se puede ver ahí ¿no? y es exactamente por ese eso tiene que ver con toda la teoría de los tubos en la Amazonía que es un tema complejo pero eso tiene que ver mucho con exactamente con la posibilidad de conectar posiciones o de mediar posiciones de crear el cuerpo como un punto a través del cual las distintas posiciones pueden ser conectadas y así se produce sentido ¿no? es lo que evidencia esta última imagen que es una que de nuevo ha sido colectada por del Bahir Montagner en los años 70 él ha preguntado para que ha dicho para que una persona dibujase el cuerpo de un chamán y eso fue la respuesta ¿no? o sea este cuerpo es una casa comunal y hay un camino que es este camino aquí ¿no? es un camino con dibujo de anaconda ¿no? que conecta otras indefinidas casas o posiciones de personas o socialidades o mundos posibles o regímenes conceptuales estéticos etcétera ¿no? entonces que hay un cuerpo posición que es el responsable por hacer una mediación de todo eso ¿no? lo que es interesante es que en Partial Connections Marilyn Stratton solo una cosa antes de hablar de eso claro esta posición central no es como la metrópolis no es la capital alrededor de la cual se ubican las periferias es solo ahí si una una apariencia de una relación entre figura y fondo ¿no? pero que en realidad es mucho más un proceso de obviación ¿no? es como esta maloca central es la que está es el tópico de la imagen es de lo que se habla ¿no? pero ella presupone la existencia de otras indefinidas malocas que están como en el o casas comunales que están como en el fondo ¿no? bueno en Partial Connections Marilyn Stratton es un libro muy complejo porque ella intenta hacer conexiones con la teoría de la complejidad la teoría el problema de la paradoja de Cantor la teoría del ciborgue de Dana Harrow el problema de la comparación en la etnografía de la melanesia y ella dice de una manera muy clara que no intenta hacer ninguna no intenta cerrar las reflexiones sino mucho más bien proliferarlas ¿no? y ese es un recurso conceptual y retórico a las dos cosas juntas ¿no? en el final ella dice que existe una posibilidad de pensar que el ciborgue no sea solo una metáfora para la comprensión una realidad claro metafórica una realidad metafórica ¿no? para la comprensión de las complejidades en el mundo contemporáneo sino mucho más bien también para la comprensión de complexidades en otros mundos contemporáneos como por ejemplo en la melanesia porque eso no puedo hablar aquí porque los cuerpos personas en melanesia también son cuerpos conectivos entonces que el problema de la conexión se postula también para la melanesia y ahí yo creo que podríamos hacer una extensión una compatibilización un acoplamiento posible entre estos cuerpos conectivos que son casi como si fueran cuerpos los ciborgues y nuestros ¿no? eso es una una food for thought es una una cosa para para ser elaborada eso está para ser hecho es esto gracias ah sí las preguntas ¿se oye? sí ¿no? ¿oye? ¿no? ¿sí? ahora no me puedo resistir esto me venía a la cabeza todo el tiempo mientras hablabas mi chiste favorito de antropólogos que es que los esquimales tienen 63 maneras diferentes de decir etnolingüista estaba estaba pensando en que a mí me costó hay un concepto que me costó mucho diferenciar y que por lo tanto me pareció que era un concepto que podía ser importante a la hora de intentar ver una especie como de método aprovechable para mí en todo esto que yo has hablado que es precisamente el de obviación esa idea de que hay en los objetos de intercambio en las economías de don o lo que sea hay siempre el objeto siempre encarna unas relaciones previas como has dicho que encarna unas relaciones previas que encarna entonces esa idea como fractal a la que hemos aludido también ayer o que has aludido tú hoy que cada elemento de estos introduce esa misma complejidad dentro y dentro y dentro mi problema es que me cuesta diferenciar ese proceso de obviación o que querría que me explicaras cuál es la diferencia o la especificidad de ese proceso de obviación con respecto por una parte a la idea de reificación por ejemplo por cuanto en esos objetos realmente lo que está obviado son relaciones sociales y relaciones productivas también o por otra parte con la propia idea de significante o sea que es una posición con respecto a los significados posibles al campo semántico pero también a otros significantes o dicho de alguna manera qué relación tiene o qué tiene de particular la obviación con respecto a otras formas de convencionalización ¿de qué? de convencionalización o de simbolización quizá eso es una cuestión compleja bueno primero hay dos formas muchas formas posibles de comprender procesos de reificación la clásica es la marxista y bueno en un otro libro que se llama Learning to See en Melanesia Merlin Stratton plantea la existencia de otros procesos de reificación que no son exactamente los de la economía capitalista o sea lo que pasa es que en los procesos de intercambio en las economías del don la persona se convierte en un objeto que puede ser intercambiado ella completa porque los objetos son anexados a las personas entonces al revés las personas también son como objetos y los objetos son como personas ¿no? porque obvían otras tantas personas ¿no? entonces que es un proceso que ella llama de reificación porque no tiene otra palabra ¿no? res en latín que es la cosa ¿no? la coesificación de la persona pero mientras que en un mundo completamente distinto de este de nosotros ¿no? entonces que sí es una paradoja porque es difícil de comprender de desestabilizar este término este término conceptual reificación que tiene toda una traducción muy grande no solo en Marx pero también antes en las producciones res extensa res cogitans etc. en la filosofía moderna ¿no? y transformar ese término conferir una otra carga conceptual a ese término esa es la tarea de la traducción inventiva ¿no? porque no tenemos otros términos ¿no? entonces que pero yo creo que puede ser posible eso es lo que ella intenta en este libro ¿no? mostrar cómo es posible de comprender una producción una coesificación de la persona sin que esta coesificación esa reificación sea exactamente la reificación del capitalismo ¿no? bueno el otro problema de la relación con el referente con el significado ¿no? mientras que yo no estoy completamente de acuerdo con la totalidad de la argumentación de la presentación de la última presentación de ayer hay puntos muy interesantes ¿no? por ejemplo este punto del pasaje desde desde una relación tradicional entre el signo y su referente para un tratamiento más pragmático ¿no? o sea el problema no es exactamente lo que dicen las cosas pero sino mucho más bien lo que ellas hacen pero lo que pasa es que no se puede descartar la otra la composición de la información de la convención de la comunicación no se puede descartar la teoría general del signo así como si fuera un pase de mágica ¿no? porque incluso en sociedades como la milanesis es un problema profundo que atravesa todos los textos de Marilyn Stratton y de Roy Wagner y de otros ¿cómo se puede hablar de convención en sociedades que siempre establecen como invenciones de sí mismas en cada actualización performática de rituales ¿no? lo que ella dice es que la convención es exactamente la posibilidad de la actualización como si la convención fuera la asunción de que el proceso de obviación siempre existirá ¿no? la convención no es como la historia del arte o sea la tradición filosófica las bibliotecas o sea la convención o la legislación la sorte de convenciones institucionalizadas que existen en esta sociedad y en otras sociedades de Estado ¿no? hierarquizadas ¿no? sino mucho más bien la asunción de que existen otras tantas otros intercambios previos y posteriores que tienen que ser llevados en cuenta ¿no? que por tanto no se puede salir de eso si no se quiebra la posibilidad de la relacionalidad que es una relacionalidad propiamente fractal ¿no? es un problema conceptual muy grande ¿no? pero yo creo que volviendo un poco al problema de la referencia se tiene que crear una asociación posible entre las dos cosas o sea es imposible de plantear que no existe una diferencia de no existe el proceso de equívocos entre homónimos ¿no? como en el ejemplo de Quine Conejo y Gavagay ¿no? pero para que eso sea comprensible eso puede ser comprensible en un proceso en una interacción efectiva entre personas y no solo como muchas veces hacen los lingüistas más semanticistas ¿no? con una comprensión del texto como si fuera una entidad aislada del flujo de interacción entre personas ¿no? entonces el género de traducción que nosotros hacemos y que muchas otras personas que emplean una estrategia similar a la antropológica también la hacen es un género de traducción que tiene que llevar en cuenta justo el cuerpo o sea el conjunto de capacidades de disposiciones que están involucradas en un proceso de comunicación ¿no? ¿bueno? ¿bueno? es una curiosidad técnica este dibujo no tiene ningún tipo de de el dibujo que nos mostraste y la información que recopilaste ese o los otros no tiene ningún tipo de digamos de aura de secreto ¿cuánto tiempo te tomó hacer esto para llegar a la información que en teoría podría ser como una especie como de 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 secreto de existencia no hay ningún tipo de para estos dibujos no bueno estos han sido colectados en los años 70 y 80 por una otra antropóloga pero yo también he estimulado la producción de muchos otros dibujos que no he mostrado hoy aquí no no por contrario no tienen una aura cotidiana como es didática es una cosa que sirve solo para que ustedes blancos estúpidos puedan comprender un poquito lo que pasa y después no no son importantes para ellos podrán podrán se transformar en cosas importantes después con la invención de la cultura de la identidad etc pero en el presente mientras que yo trabajaba con ellos no gracias aplausos aplausos aplausos